Hola, ¿qué tal? 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 Me dicen, no, sí, cuando te puedes venir para acá con nosotros? Y yo... ¿Es una broma? O sea, estaba muy contenta no me lo podía creer. De pronto, pues, todo parecía estar súper bien. Todo el tema de la quiebra que había sufrido y de todas estas situaciones demasivas agradables, pues, ahora parecía estar todo súper bien de nuevo. Y antes de ir, me aplico a un programa que es el TripCam, que es para emprendedores en Inglaterra. me voy a Dubai, es un shock cultural, es el tema de estar con diversos equipos, pues ahora sí que de Serbia, de Europa, en general más que nada británicos India asiáticos también, claro, de China incluso Singapur, entonces teníamos otras reuniones con Cinecron de New York que es la empresa donde yo estoy y de pronto, pues empiezo a conocer más el tema a nivel corporativo, porque antes estaba más generalmente startupero, un poco quizá corporativo, pero no tanto a nivel internacional y me empiezo a emocionar y me empiezo a gustar y bueno, eventualmente yo les digo, necesito atender este programa, me dicen, claro, conozco me voy a este programa a Inglaterra, me encanta el programa, me gusta mucho lo que estoy viendo, conozco gente increíble y bueno, eventualmente fue que me mandan a Estados Unidos, me tengo que regresar a México sacar todo el tema del papeleo, y luego ahora sí ya a Estados Unidos, aviento las maletas voy a Inglaterra, tomo este curso, regreso a Estados Unidos, empiezo un nuevo proyecto y bueno con todo esto que acabo de decir ahora, ¿qué sigue? ¿no? O sea, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Bueno, yo quiero invitarte, o bueno, quiero decirte que tú necesitas mejorar tu calidad de vida tú como desarrolladora o desarrollador en este caso, pues, women ¿por qué? Bueno, hay hay un tema ahorita con la pandemia desgraciadamente por lo que estamos viviendo, pero también esto fungió como un catalizador para que ahora todos, o las empresas se movieran a trabajar de manera remota ¿no? Entonces, ahora tienes más oportunidades de poder trabajar con empresas en el extranjero. Oye, Alonda, pero entonces me estás diciendo que yo me tengo que ir al extranjero que yo tengo que trabajar con el extranjero de pronto no, de pronto también puede ser que en México haya mucha prosperidad, ¿no? De pronto hay de pronto muchas oportunidades, y está bien solo es como otra alternativa mejora tu calidad de vida, dado que tu industria que es la tecnología, es una de las más demandadas a nivel mundial, y es una de las mejores remuneradas ¿no? Toma ventaja de eso Ahora, de pronto existen estos sesgos, de pronto, ¿cómo me voy a mover? O sea, ¿por qué me dices que aplique al extranjero? A lo mejor no me lo van a dar, no sé, inglés Hay muchas otras cosas que de pronto nos da miedo Y es lo que mencionaba también la otra compañera me parece que es Laura Figueroa que mencionaba mucho el tema del techo de cristal, que estoy totalmente de acuerdo Y pues sí, hay cosas que por default nos toca lidiar de otra manera, ¿no? El camino no es el mismo para nosotros, a veces me pasaba que con mis compañeros varones, que de pronto querían exigir algo y me decían, no, pues tú también tienes que decirles, y yo es que a mí no me van a ver de la misma manera o sea, no tienes el mismo respeto por default en ciertos ambientes, ¿no? Entonces, bueno, hay un libro que me gusta mucho que es este, Never Spill the Difference que básicamente te ayuda o te enseña un poco el tema de negociar, ¿no? Habla mucho de que tienes que fijarte de dónde estás parado y con base a lo que tú tienes a tu alrededor de toda la influencia o leverage que tú puedas tener de ahí tomas decisiones, ¿no? ¿Qué cosas tú sabes? ¿Qué cosas puedes aportar? ¿Y qué cosas tú tienes? ¿Qué otros no? ¿Qué tú puedes aportar? Y con base a eso tú vas a tener este leverage, ¿no? Entonces, ahora hay un dato interesante me puse a checar en el Inegi en un post que es del año pasado menciona que el ingreso en el hogar en México semanal es del promedio de 16,536, ¿no? Esto considerando que hay remesas que hay becas que hay pues otro tipo de ingresos incluso algunos renta pero por el trabajo en general es de 11,129 yo sé que posiblemente tú no estás en ese rango porque posiblemente pues el tema de estar en la tecnología haga que estés más arriba posiblemente estés más abajo no lo sé pero hay otro dato precisamente el Inegi también aquí está la referencia menciona que sólo el 42% de los adultos o de las personas mayores de 18 años que se les preguntó dijeron que al menos leían un libro al año, ¿no? Entonces, aquí hay un tema donde realmente hay como un gap tremendo y obviamente pues todavía las mujeres leíamos menos, ¿no? Entonces la solución invierte en ti ¿Cómo? O sea, ¿qué es esto invertir en mí? Bueno una de las cosas es invierte en tu educación si vas a invertir de pronto en plataformas que puede ser para cursos que puede ser para nuevos certificaciones no sé en su momento yo estaba utilizando Udeb y me gustó me ayudó pero de pronto conocí Platzi en esta pandemia y me encantó entonces ¿es lo mejor? Tal vez no para mí lo es quizá pero a lo que voy es que necesitas seguir mejorando tus skills ¿no? Si de pronto es lo que hablaba si tú quieres tener un leverage a partir de conocimientos que tú tienes entonces necesitas estar preparada y decirlo con mucha seguridad ¿no? Cuando tú te vas a presentar o vas a hacer un speech con otras personas con tu equipo tú tienes que decirlo tal cual porque tú ya conoces la tecnología y entonces quizá probablemente tú tengas una influencia mayor entonces lee libros realmente todo está en libros pues yo quisiera que todos leyéramos más de pronto sé que tenemos cosas que hacer sé que tenemos diversos asuntos algunos tienen que cuidar a su familia y está bien lo entiendo pero entonces pues hay que tratar con audiolibros ¿no? Al final es conocimiento que necesitamos absorber ¿no? De pronto está Big de pronto está Audible están otras plataformas que te van a ayudar a si tienes un tema pues lo puedes checar ahí ¿no? Hace un tema hace un rato yo tenía hace unos meses una duda de cómo abrir una empresa acá en Estados Unidos yo decía pues que yo no sé de pronto abrir una en México pero las estructuras no son iguales entonces pues a leer ¿no? Órale y pues a leer LLC ¿no? ¿qué es eso? ¿y para qué me sirve? Y también está otro tema que ahorita lamentablemente por la pandemia pues realmente no podemos viajar o no deberíamos pero ojalá que pronto podamos regresar a eso y es que eso también te va a quitar muchos sesgos de lo que dicen de lo que platican de es que si vas allá son así no sé cuando viajas empiezas a dar cuenta que no se trata solo de México o Latinoamérica sino que todos somos como ciudadanos del mundo no es solamente yo mi país y ya empieza a sentirte más como parte de otra cosa que quiero comentar es tener proyectos como site ¿no? otro tema no necesariamente tecnología si de pronto pues tú tú que manejas la tecnología que tienes el conocimiento a lo mejor vas a decir pero es que yo no he estado en startups y yo no conozco estas comunidades que tú me dices yo no puedo hacer eso bueno pero también están otras plataformas como lo puede ser Upwork como lo puede ser Workana como lo puede ser Freelancer como no sé las oportunidades hay que agotar todas las oportunidades que tengamos ¿no? entonces aplica a estos proyectos no sé tienes que sumergirte en otras industrias no solamente tecnología porque al final es una herramienta que va a resolver problemas ¿cuál? bueno va a depender de nosotros el poder hacer como ese match con otras industrias ¿no? y hay otra cosa muy interesante y es que es interesante bueno para mí yo ojalá que también lo puedas ver de esta manera generar otros ingresos ¿y a qué me refiero con esto? hay diversas maneras de hacerlo en diversos países para algunos puede ser más fácil para algunos puede ser más un poquito más complejo plataformas de crowdfunding ¿cuál? bueno en México de pronto yo no valo ninguna por favor revísalo pero puedes checar de pronto con Snowball puedes checar con Play Business si estás en el extranjero en Estados Unidos pues de pronto tienes otras plataformas otras posibilidades invierte en real estate o bienes raíces pero oye ¿dónde lo hago? ok de pronto puedes hacerlo en 100 ladrillos lo puedes hacer en Brick o hay otras plataformas puedes invertir bolsa de valores puedes invertir las criptomonedas o sea hay muchas muchas otras opciones para que tú empieces a generar ingresos y empieces a invertir para que generes tu patrimonio o que lo mejores ¿no? y al final tú como como tecnóloga va a ser un poquito más fácil que tú te adaptes a estas tecnologías porque ya sabes cómo funcionan los algoritmos porque ya sabes cómo funciona esto si tiene lógica o no si te hace sentido o no mejoras tu poder adquisitivo y obviamente al mejorar tu vida mejoras la de tus seres queridos o los que viven contigo tus hijos tu familia tus papás no sé dependiendo cada quien tiene como sus propias prioridades pero es importante que empezamos a involucrarnos en otros temas más allá de lo que pueda ser pues ser tecnólogos ¿no? porque al final vamos a resolver problemas y cuando te empapas de otras industrias tú sabes que le duele a otra industria tú puedes resolver cosas y puedes desde luego mejorar tu tu economía ¿no? entonces bueno ya otra vez recapitulando ¿qué es lo que quise decir con todo esto? tenemos que prepararnos tenemos que mejorar nuestros skills o las habilidades que podamos tener siempre checar cuál es nuestro leverage o cuál es nuestra influencia en lugar de enojarnos las cosas no son iguales para nosotros lamentablemente pero siempre hay otras maneras como darle la vuelta y poder hacer no sé poder sacar provecho de todo lo que nosotros queramos ¿no? y una vez que empiezas a generar otros proyectos a través de freelance o a través de otras plataformas inviértelo mejora tu economía mejora la de tu familia a quien no le gustaría de pronto irse de vacaciones sin tener que preocuparse y la próxima vez que tú elijas una otra nueva empresa quizá ya no lo vas a hacer pensando que tienes que comer sino porque realmente te gusta porque ya tienes este vato porque ya mejoraste tu economía ¿no? entonces bueno solo recuerda que la próxima vez que sientas que no conoces nada que eres un novato piensa que posiblemente es el primer paso y que las decisiones que tomes a partir de ahí van a influir demasiado en tus posibilidades del mañana muchísimas gracias les dejo mis redes sociales ojalá me puedan escribir yo estaré muy contenta de poder compartir con ustedes si me quieren pedir ayuda en algo yo estoy más que encantada muchísimas gracias por estar acá gracias 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 por ver el video.